No lo sé, Jesse. ¿Crees poder regresar el tiempo? ¡Responde! ¿Crees poder regresar a los muertos a la vida? Pues yo tampoco lo creo. ¿Qué es eso? No se verá como nada que hayamos visto antes, ¿o sí? ¿Qué tan extraño? Calibre 12, carga automática. La 45, cañón largo con rayo láser. Una escopeta recortada, calibre 45. Tranquilo, solo debes usar el comando de voz para que el idioma estándar sea nuevamente el español. Y ahora di la contraseña. Golpea fuerte el tambor. Sandra Rosa, Magdalena. A este elefante le gusta molestar a los demás. Con eso no podré extraer este par de zapatos de cocodrilo. Saluda a mis hermanos, Frankie y Johnny. Tengo familia que mantener. Sí, ya casi. Y les prometo que la espera habrá valido la pena. Ahora miren. Esto es mejor que Hawái. Por favor, a su edad me habría encantado atacar un lugar como este. No lo entiendo. Jarvis, ¿qué pasó mientras estaba siendo reparado? ¿Cuándo cambió todo? No, esto no es correcto. No es lo que usted cree. Revívelo. Getafe contra Villarreal. Este sábado, una treinta de la tarde. La Liga, el sentir de España, el atir del mundo, por TDM. Estamos muy cómodos allá arriba comparado con los programas Géminis y Mercurio, en donde había poco espacio. Ahora tenemos 210 pies cúbicos. Ustedes, los seres humanos, no conocen los límites y las posibilidades de su propio cuerpo. Desatan terribles desastres. Y ahora no están satisfechos con el planeta Tierra. ¡Gracias!